Ayuntamiento sigue en espera del recurso del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden. Estamos insistiendo principalmente en los municipios que tuvimos daños por la tormenta tropical, Manuel, y que a la fecha, a dos meses y días de la evaluación que se realizó por parte de la Secretaría de Sedatu, por parte del Gobierno del Estado y por parte del personal del Ayuntamiento, no hemos visto claro el asunto de los recursos. El día de mañana nos están convocando a los 10 alcaldes para ver temas en concreto sobre los recursos del Fonden, y esperemos tener obviamente la oportunidad principalmente y la voluntad del Gobierno Federal y Estado para que estos recursos se apliquen lo más rápido posible para resolver principalmente en nuestro municipio problemas que ya todo mundo sabe, que son las avenidas principales de la ciudad que requieren de un bacheo o un mantenimiento. Se trabaja para conseguir el recurso económico para el pago de prestaciones de fin de año a los trabajadores. El tiempo ya no nos va a dar para rehabilitar principalmente las avenidas principales, pero esperemos que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Municipal en tener unas avenidas 100% limpias, transitadas, y esperar que este recurso, si se libere en esta semana, pues a través de la dependencia federal se aplique lo más rápido posible y entrar el año con el trabajo el 100%. Nos quedan 15 días, la realidad es que el tiempo está encima, los programas federales principalmente por fin de año, todos en este caso el Gobierno Federal, el estatal y los municipios, estamos enfocados en tener los recursos para poder pagar a todos los trabajadores de los gobiernos, en este caso Lázaro Canas, en todas las administraciones viene arrastrando una herencia, que es el pago de las prestaciones de fin de año. Estamos haciendo el esfuerzo de tener los recursos suficientes para poder pagarle a todo el personal del Gobierno Municipal. Ocupamos cuarenta y tantos millones de pesos para poder efectivamente cubrir el 100% de las prestaciones. Las empresas están haciendo su esfuerzo para poder adelantar el predial del 2014, y eso está obviamente en gestión, en trámites, y esperemos que en esta semana se concluya. No se ha confirmado el crédito que se ha pedido al Gobierno del Estado. Creo que esperemos nosotros la voluntad del Gobierno del Estado, donde se le está haciendo la solicitud de un crédito para poder garantizar el pago de todas las prestaciones de este 2013. Pues nosotros vamos a hacer el esfuerzo de pagarles a todos, de base, de confianza, eventual y sindicalizado. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.